Pues es, este, de esperarse, ¿no? ¿Quién es ese dicho? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas ¿Quién es ese dicho? En lo que a mí corresponde, pues, tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Qué otra cosa hizo? Pues fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. ¿Cómo piensa Cedillo? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause. Forman parte del pensamiento conservador neoliberal. Y como ya, este, la gente sabe del daño que causaron, están molestos. ¿Cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? Los fallecidos en México con la pandemia es muy triste. Para empezar, México es de los 10 países con más vacunas aplicadas en el mundo. Porque, a diferencia del gobierno de Cedillo, caracterizado por la corrupción, en este gobierno no ha habido corrupción. Y hemos ahorrado y tenemos presupuesto. Y compramos vacunas. Y levantamos del suelo, como nos habían dejado los hospitales. Y conseguimos médicos y equipos para que nadie se quedara sin atención. ¿Qué otra cosa dice? Populistas. ¿No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo? Por eso me llena de orgullo ser diferente a esas personas. Y por eso digo, no somos iguales. Y está muy bien definido. Son dos campos. Dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y por eso ni me enoja de que gente como Cedillo, o Calderón, o Krause, o Aguilar Camín, o Vargas Llosa, o el Washington Post, o el New York Times, o el Financial Times, o el Wall Street Journal, ya ni hablemos del Reforma. Y de orgullo me llena de satisfacción el que estén en contra de nosotros.